Les habla Ovidio Martín Castellano, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Para poner en conocimiento los acontecimientos que han sucedido en el día de hoy, donde 90 y picos, 96 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y 30 y picos damas de blanco, hicimos actos de reunión pidiendo la liberación de los hermanos Amaury y Amane del poblado de Palmarito de Causto, que habían sido detenidos arbitrariamente con la policía política y querían encauzar los delitos como lo han acostumbrado a hacer con los activistas. En medio de esta situación, que estábamos acá ya preparados para la acción, parece tal que la policía política se llamó a capítulo y a consideración, donde determinaron en estos mismos momentos, en la tarde-noche, liberar a nuestros hermanos. Y hoy ha sido una vez más un éxito de parte de la acción de la Unión Patriótica, que lo estamos haciendo día tras día con mucho amor, con mucha paz, y pidiendo realmente lo que le corresponde a todos los cubanos, que es el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad de Cuba. Este grupo hermano, valioso, que hoy se encuentra en nuestro alrededor, aquí todavía aún queda la mayor parte de ellos, de los diferentes municipios de Palma, Media, de Santiago, de Cuba, que nos dimos cita acá, estamos muy contentos de que lo acontecido haya sido de esta manera, ya que muestra que hay un respeto hacia la oposición en Cuba, porque no vamos a permitir que estas cosas sigan sucediendo, que sigan encarcelando a hermanos nuestros injustamente. O liberan a todos, al pueblo de Cuba, o nos encausan a todos y acaban con esto. Y esa es la razón que nosotros tenemos y nos hacemos eco. Estamos dispuestos a entregarle otras vidas si es necesario, a pagar la libertad por su precio. Esa es la razón nuestra, eso es lo que queremos, y así nos sentimos, nos sentimos revocijados en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad en la que vivimos, en la que estamos pasando, pero nada, hacia adelante, con mucha firmeza, y eso es lo que tenemos. De eso hablo, Ovidio Martín Castellano. A ver, Isabel Cazán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, para decirles que esta es una victoria más, le dieron un papo sobre la victoria de los Castro, para demostrar que estamos firmes y sus decisiones, y que la oposición respeto ante todo eso, porque quiere que le hemos clavado a ellos, y que le dieron un papo mucho fin, y que le dieron más las decisiones que se les presenten. Gracias, Rubilandia Ávila González, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, de Palmarito del municipio media, estamos aquí el día de hoy, y hemos estado solidarizándonos con el hermano Yamani y Amaury, y luchando por la democracia y el cambio de Cuba, y nos mantendremos firmes a la causa y a esta lucha que llevamos en contra del régimen de los Castro. Yo soy Rubilandia Ávila Rodríguez, y he dicho de la Unión Patriótica de Cuba, demostrar una vez más la solidaridad entre los hermanos Amaury y Abelenda, y la Hermana y Vida, compañero de la lucha, está por aquí y seguiremos al frente hasta que se nivele el pueblo guano. Le habla Abraham Cabrera Torres, del poblado de Palmarito Descarzo. Aquí estamos en Santiago de Cuba, con la mejor disposición de darlo todo por terminar ya con la violación que tiene la Policía Política en contra y el opositor del Pacífico acá en Santiago de Cuba. Está muy pronto, se lo tenga que hacer por inferir que el hermano nuestro siga en la inscripción injustamente. Paso. Se sabe Enrique González, del Chivito de la Unión Patriótica de Cuba. Sí, como decía nuestro hermano Ovidio, nos encontramos en su leyenda, más de 96 chivitos de la Unión Patriótica de Cuba, incidiendo la libertad de Diamante y Amaury. Ya han sido liderados, esto demuestra que la oposición ha ganado, que la oposición ha crecido, que la oposición se encuentre más preparada con una mejor estructura, con una mejor plataforma de trabajo. Y que el gobierno de los casos está sirviendo y que se están viendo cómo se está arrepentando la oposición y la oposición está ganando su espacio. Si, adelante, hermano. Si, 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 si algún otro hermano quiere agregar algo, ve pasándole el teléfono. Te voy a poner ahí a otra, a otra hermana. Oye, mi hermano mío, escucha un momentico acá que te voy a poner ahí a la hermana de la serie, a la madre de Angel, que uno se vive en comodación que ya quiere hablar algo. El tema en Cuba está creciendo y que nos estamos haciendo respetar y que la policía política sabe que el justo se le está causando en un alto y que no nos vamos a amedrezar por nada que haga. Que ya no creemos ni en volvimiento ni nada de eso. Si el costo de la vida es darla por la constitución democrática, entonces eso será un hecho. Pero que no nos vamos a detentar por nada de los que ellos si no fuera de hacer. Seguro que sí, mi hermana. Bueno, mucho ánimo, un abrazo para todos y cualquier cosa aquí estamos. Está bien, está bien, está bien. Disculpa que haya COVID en este momento. La verdad es ayer el cerebro de una de las células existentes aquí en Santiago de Cuba y hoy hicimos nuestra inmensa y unión una vez más en la Unión Patriótica de Cuba ante el llamado de los hermanos de San Marito de Cautos todos unimos y todos reclamamos por la libertad de Amaury y Yamari que se cortaban siendo tratando de causar justamente en los calabozos de Santiago de Cuba. Y nada, aún además vimos nuestras que estamos firmes luchando por la libertad de Cuba y la democratización. Y la Unión Patriótica de Cuba es sin duda la raíz del cambio en nuestro país y lograremos la victoria final.